hola digo amigos vamos a aprender a dibujar a suicide mouse fase 4 tiene una gran aterradora boca vamos a empezar entonces haciendo los grandes dientes que tiene una boca que ocupa toda la cara, uno a uno los dientes de esta manera y ahora si, antes de dividir los dientes vamos a poner toda esta parte del borde de la boca este personaje que lo tenía pendiente, ya había salido hace días la fase 4 en este caso es la fase 4 HD de Dios Manuel vamos a ver los dientes ahora vamos a hacer la orecita izquierda listo, esta bastante extraño, esto no parece para nada un mickey mouse listo, ahí vamos a hacer la nariz espero les guste digo amigos si es así recuerden apoyarme con un gran me gusta suscribirte al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que subo todas las dientes vamos a poner la zona de esos ojos en realidad no tiene ojos, este personaje es bastante extraño el mickey mouse ahora si se parece ya al mickey mouse pero muy extraño vamos a poner el cuerpo, ya tenemos la cabeza vamos a poner la mano derecha como siempre la tiene en su bolsillo una pose característica de este suicidino en este caso es un nine nine suicidino listo ahora vamos a hacer entonces la el cuerpo y la pantaloneta el cuerpo y la pantaloneta este personaje más para nuestra colección de friday night punky les recuerdo la lista de reproducción se los dejo al final del video más de casi 150 dibujos van a encontrar en esta lista de reproducción cada día crece más ahora vamos a hacer las piernas los zapatos de Sisi de Maus fase 4 HD para pintar este personaje solamente vamos a necesitar el color negro en realidad yo utilizo dos colores negros uno más fuerte y el otro para hacer las sombras más claro así que comencemos las con un poco más de la vida bueno es la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.